Porque vos necesitas una red social que te dé servicio. Algo que te entretenga y te aporte información. Un lugar de encuentro que sea ágil, dinámico y divertido. Cheja, hecho en la Argentina en Facebook. La red social que junta a amigos con la sola idea de conocer más a la Argentina y a sus habitantes. Yo en la Argentina en Facebook. Un lugar para visitar, recomendaciones, el diario del viajero. Un sitio para poder volver a ver cada una hora. Conectate, así que amigos, y comenzá ya a disfrutar y a recomendar este espacio diferente que te hará parte de nuestro programa todos los días y a toda hora. Hecho en la Argentina en Facebook. Una manera distinta de ser parte de una gran red de amigos. Esperamos. En 1972. Tenemos el sueño de formar el Grupo O.D. Hoy, más de un millón y medio de personas confían en nosotros. Grupo O.D. Grupo de personas. Ya tenés tu terreno. Ya imaginaste cómo serán los planos. Solo te queda pensar en tu propia casa. Lo pensaste. Llámanos, te escuchamos y te contamos cómo podés construir esa casa que siempre soñaste tener. Sistema Casa es la forma más accesible y rápida de tener tu casa 100% en ladrillos. Una manera original de acceder a esa construcción que siempre soñaste y nunca se te dio la oportunidad. Sistema Casa. Una forma innovadora de construir viviendas. Para más información, comunícate al 011-690707 o ingresa a www.sistema-casa.com.ar Seguimos repartiendo millones por el país. Este sábado, sorteo extraordinario desde la provincia de Corrientes. Más de 12 millones de pesos en premios. Lotería unificada. Infantil con desde Corrientes. Este sábado, las 22 por A24. ¿No te cortaste el pelo? No. ¿Cómo lo voy a cortar? Me da un poco de miedo que el verano me lo arruine. Cortalo ya. ¿El pelo? No, el miedo. Ceralillo. Co-creamos la crema para peinar crecimiento saludable con platina, pelo largo y sano, aún en verano. Del jueves al domingo en disco, 3x2 en agua, jugos y leche suate. Además, 20% de descuento en milanesas de novillito, picada especial y presas de pollo. Disco. ¿Qué necesitas? Lavar los platos es tarea de todos los días. Después de probar mucho lavavajillas, me decidí por un especial. Esencial. Es el más eficiente y rendidor. Desengrasa como ninguno y además cuida mis manos. Por eso, lo vuelvo a elegir todos los días. Esencial. Limpieza total. La tradición de siempre. La elección de todos los días. Spaghetti. Moratti. Mirabuzón. Mustachol. Es obra solidaria. Y nos regalan su música. Cuadrones de esperanza. Con Benito Monteroni. Este domingo a las 12 por A24. Sabor también.